Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, en este video no hablaremos de los sneakers con tecnología avanzada, ni de las placas de carbono, ni de las espumas ultramodernas. El día de hoy nos enfocamos en lo esencial, la comodidad pura que los sneakers te ofrecen, tanto para el día a día como para tus sesiones de running. Aquí no hay misterios, solo buscamos aquellos que te brindan confort total en cada paso. Por lo general, los sneakers más acolchados suelen ser los más cómodos de cada marca. Diseñados para correr a un ritmo moderado o simplemente para estar de pie durante horas, estos tenis están hechos con espumas y materiales que, cada vez, son más suaves y agradables al pie. Esto las convierte en las opciones más cómodas y seguras que puedes encontrar hoy en el mercado. Así que si quieres saber cuáles son los sneakers más cómodos de este 2024, quédate y toma nota. 1. New Balance Fresh Foam 1080 V13 Los Fresh Foam 1080 V13 de New Balance son los tenis perfectos para cualquier persona. Con una amortiguación suave y acolchada, gracias a la tecnología Fresh Foam X, este tenis tiene una comodidad insuperable. Su parte superior elástica y adaptable se ajusta perfectamente al pie de cualquier corredor, haciendo que sea una opción ideal para principiantes como para corredores experimentados. La Fresh Foam 1080 V13 no solo destaca por su comodidad, sino también por su gran estabilidad y soporte. Su tecnología de amortiguación permite absorber impactos, lo que la hace ideal para largas distancias. Además, su suela de goma proporciona un excelente agarre en diversas superficies, asegurando un rendimiento óptimo en cualquier tipo de terreno. 2. Nike ZUM X Invincible RON 3 Cuando hablamos de Nike de entrenamiento, no hay duda de que los sneakers más cómodos son la ZUM X Invincible RON 3, aunque no sean los más versátiles. Este modelo está diseñado con una amortiguación extrema gracias al compuesto más reactivo de la marca. Pero aquí está el truco. El modelo ZUM X no está pensado para la velocidad, sino para ofrecer una experiencia más suave y controlada, priorizando la comodidad sobre la rapidez. Este modelo cuenta con una suela que maximiza la tracción en diferentes superficies, lo que significa que puedes usarla tanto en la pista como en el asfalto. Además, el sistema de amortiguación está diseñado para absorber impactos, protegiendo tus articulaciones y permitiendo que te concentres en un rendimiento sin preocupaciones. Y no olvides su estilo moderno que los convierte en una opción atractiva para llevar, no solo durante tus entrenamientos. 3. HOKA CLIFTON 9 Si hablamos de comodidad, es imposible no mencionar a HOKA. Sus modelos, con sus características suelas de alto perfil, son una garantía de amortiguación para quienes buscan ese extra de soporte. Aunque la espuma de HOKA tiene un tacto un poco más firme en comparación con otras marcas, sigue siendo sinónimo de confort. Y además, ofrece una mayor versatilidad, adaptándose a distintos tipos de actividades y terrenos. La combinación de una suela ancha y una estructura diseñada para guiar el pie en su movimiento natural, hace que sean perfectos para largas caminatas, carreras o incluso para pasar horas de pie sin comprometer el confort. Es ese equilibrio entre firmeza y amortiguación lo que ha hecho que HOKA se posicione como una de las marcas preferidas para quienes buscan máximo rendimiento y comodidad en uno solo. 4. Saucony Triumph 22 Un modelo recién llegado, pero que ya está causando sensación. Es el mejor modelo de los sentidos. Es la Triumph 22. Estos sneakers han incorporado las tecnologías de sus versiones más veloces, logrando no solo conservar ese confort característico, sino también añadir un toque extra de dinamismo en cada zancada. La Triumph 22 no solo ha mantenido su reputación como una de las sneakers más cómodas, sino que ha mejorado su rendimiento con un diseño más ligero y adaptable. Gracias a su nueva entresuela de espuma, PWR RON Plus ofrece una respuesta más reactiva, lo que proporciona una transición más suave en cada pisada, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para entrenamientos largos como para carreras más intensas. 5. ASICS HELL NIMBUS 26 La NIMBUS 26 de ASICS es una de las favoritas de siempre y no podía quedar fuera de este listado. Top ventas top en todo Si buscas comodidad para el día a día, estos sneakers son una de las grandes estrellas que no te decepcionará. Además de su gran amortiguación, la NIMBUS 26 destaca por su estabilidad y soporte, lo que la convierte en una opción ideal para largas caminatas o jornadas de pie. La combinación de la espuma Flight Foam y la tecnología GEL en la suela proporciona una pisada suave y cómoda, que la hace perfecta tanto para corredores como para quienes buscan unos tenis para el uso diario. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!